¿Qué? ¿Cómo chico puedo dar, Richard? Tranquilo. La verdad. ¿Echa le ganas? ¿Pues echa le ganas? Ay, no lo había apretado. ¿Qué es lo que les digo? Pues echa le ganas, güey. Ahí está la perla, ahí está la perla. Pues echa le ganas, güey. Mami, madrina, ¿qué más puedo decir? Echa le ganas, ¿qué más puedo decir? Vamos a valer verga juntos, güey. Nooo. Pero oye, anda bien pedo y todo, y le dice, echa le ganas, mami, echa le ganas. Mami, mami, nooo. No, mami. Hoy al que anda remandando consejo. Sí, pues a huevo. A huevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan toda la banda. Les habla y saluda su amigo y servidor, Néstor Bandita. En el cual pues vamos recio al servicio, bandita. Vamos recio destino Nesa, banda. Vamos aquí en compañía de la bandita, de carnalitos, de mis carnalitas. Vamos, vamos en una onda de, de, de una ayuda de un carnalito. Venimos poniéndonos chidos. En ese ratito nos asesoraron el video porque pusimos música y se tronó el Face. Ni aguanta ni madres. No, no aguanta ni una broma. No aguanta ni una broma. Venimos aquí en compañía de mi carnalito Charlie. Mi carnalito Charlie hace como tres días, este, pues también salió. Allá atrás, por allá atrás, empezamos por las damitas. Viene mi carnalita Zeina. ¿Cómo estás, Zeinita? Hola bandita, buenas noches. Tengan todos ustedes, todos los que nos sintonizan. Pues por la gracia de Dios, un 24 horas más sin drogas, sin alcohol. Vamos en camino al servicio y vamos con todo el flujo lento. Agárrense porque traen, deberían de ver llevar toppers. Oye, ya. Porque les voy a dar pa' llevar. Saludos y bendiciones a mi chico Germán hasta Estados Unidos, Alabama. Tuscalos, Alabama. Chido banda. Un fuerte abrazo, bandita. Dios te llene de bendiciones, banda. Cedo los controles a mi carnalita Zeina porque vengo manejando. Vengo aquí al lado del... Ahorita se los pasó, espérame. Vengo manejando aquí al lado del aeropuerto de Texcoco. Y pues hay que manovrear, banda. Adelante, carnalita, por favor. Estamos poniendo, este... Nuestra... ¿Cómo se dice? Nuestra tolerancia a prueba de huevos. Cómo no recordar, cabrón, cuando andábamos así valiendo bien mal. Bueno, la realidad es que yo nunca anduve así peda. A ese grado así no. Yo hace cuenta que yo me chingaba una chela y podía empedarme todo un día. Pero yo no sé cómo tienen el valor todavía de seguírsela por días. Yo no, yo no me asqueaba. Yo nada más de ver una cerveza me ponía bien mal. Dios los acompañe, padrino. Ya los extrañaba. Bendiciones. La bonita Ara. Bendiciones, bonita Ara. A ver, no veo. Saludos, bandita, Sergio Medina. Sergio, saludos. Sergio, ya le pediste permiso a tu esposa. No te vaya a regañar, hermano, eh. Dile que entonces estás mandando mensajes. No te vaya a dar en la madre de tu esposa, carnal. Avísale bien, hermano. Mira, permiso. A mí hasta me bloquearon. Un abrazo, Mari. Un abrazo. Te mando un fuerte abrazo. Saludos y bendiciones para ti, para tu familia, para tus niñas. Gracias. Pues ya vamos en camino, compas. Ya no tardamos en llegar, por la gracia de Dios. Hay un pinche desmadre aquí en Periférico. ¿Se llama aquí, papi? Sí, es Periférico y Calle 7 y Bordo de Sochaca. Está de la chingada. Si pueden tener otra ruta, agarren otra ruta, porque sí está bien culero. Pero es que como que está inundado, ¿no, papi? Sí, bien, hace rato que venimos ahí, estaba inundado. Hace rato veníamos a hacer el servicio, una obra de caridad de parte de mi carnal. Y este, veníamos pero en la moto, salimos pronto del tráfico. Pero como ahorita venimos en coches, viene de la chingada. Sergio, mejor contesta el celular, Payo. Mejor depósitanos para que es que nos vas a depositar y nos depositaste. Ya pa' qué te contesto. Andamos valiendo bien madre, mi Sergio, y tú con tus tonterías, hombre. Mira, Dalín viene bien sobria. Ya nos quiere agarrar como que el mal del puerco. Como que ya nos queremos dormir. Pero este güey nos despierta, ¿no? No es que uno se la cure, compas, ¿no? Con él, pero... Bueno, la neta sí, ¿no? Porque... Es que güey, a mí me hace recordar, ¿no? Cuando yo andaba valiendo bien madre. Y este, ahorita verlo, y muchas de las veces a la gente, ya que estamos en el programa, se nos olvida dar la ayuda, se nos olvida pasar el mensaje, y qué mejor servicio que este, compas. Dice que te hace daño el dinero. Y ahí a tu vieja. Y este... Se nos olvida pasar el mensajito, compas, y miren que... Que este gran servicio que Dios nos ha mandado, viene con nosotros. Yo sé que mucha banda va a juzgar y va a criticar, van a decir... Ay, no mames, ahí les va un cambio. Mucha gente, este, va a decir, no mames, ay, no mames, andan al mando. Pues sí, güey, ese es parte del servicio. Para eso nos rentamos, para traer este... Para levantar borrachos. Para levantar a los borrachines, a los drogadictos. No es cierto, Sergio, Sergio Medina, se te quiere, hermanito. Sabes que es terapia, hermano, es terapia, no te trenes, hermano. Sabes que hemos hecho servicio juntos, hemos caminado, también estuviste ahí en la clínica de Zenita, hermano. O sea, es terapia, hermanito, no te enganches, carnal. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, Sergio Medina. Ahí está, padrino. Si pidele permiso a tu vieja, güey. Y pues aquí seguimos, compas, ahorita ya esperemos que se quede quieto en la junta, porque si no le voy a volar a su puta madre, al Charlie. Uno que va a llegar allá, uno que va a llegar allá. ¿A quién? ¿A mí? Sí, sí. ¿Quién es tu padrino? No, yo no tengo padrino. ¿Quién es tu madrina? Tú. Yo soy su madrina, de buena voluntad. No, lo voy a traer a pan y verde. Ay, no, no. ¿Se acaba el pan? Sí. Ay, yo sí quiero. Oye, oye. Ay, yo sí quiero. Ay, yo sí quiero. Oye. Ahí está lo luego. Ya ando yo. Ya vamos, bandita. Ya estamos acá en Colonia Nezahualcoyo. Sergio, los quiero, cabrón. Te quiero, hermano. Te queremos, hermano. Te queremos, hermano. Sergio, ojalá. Te queremos, Sergio, te queremos. Te queremos, Sergio, te queremos. A la vio. 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 Su madre. Su madre. Ra, ra, ra. ¿El Sergio? Sí. Un saludo, Edgar. ¿Quién es Edgar? ¿Me acompañan? Arturo Andradez. ¿Ibas a ir a Chiapas, madrina? A ratito. No, todavía no sé, hijo. No me han confirmado. No me han confirmado el viaje. No me han confirmado lo del boleto. Pero yo creo que mañana les estaré informando en una transmisión en vivo. Un saludo muy cordial para la madrina Zeina. Edgar Díaz, te mando un fuerte abrazo, hijo. Muchas gracias por tus saludos. ¿A ver este semáforo al que sigue? No, es derecho. Ah, pero no en este. Todavía le falta. En Avenida Arriba Palacio vas a dar vuelta a la izquierda. Este va a ser en la arriba. Va a ser en Avenida Arriba Palacio. Ay, compas, perdónenme. Discúlpenme. Perdón, perdón. Ya, 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 ya. Te van a apelar. Chingón, gracias. García, García. Saludos, padrina. Ya estamos listos para la junta. Eso, chinga. Vamos con todo el flow violento. Saludos, Arturito. Los quiero, cabrón. Si van a ir a Chiapas, madrina. Ya te dije que no sé, compita. Un saludo cordial para la madrina Zeina. Ya te leí, Edgar. Igualmente. Oh, que tu puta madre. Arturo, Remy, ¿cuándo bajan a Toluca? Cuando nos inviten. Cuando nos inviten. La agenda mía la trae mi carnal el Néstor, compas. Para mayor información, cualquier compartimiento de su agrado. Es que ya se le baja tu fe. Ya, ay, de veras, compas. Va, yo soy el niño terapia. Ay, dispénsame, manito. Es que, ya ves que luego uno se anda poniendo en nombres artísticos y... No, alguno ni sabe ni qué pedo. Pero, este... Creo que tú sí vas a ir, ¿no? Yo les cambié la fecha para el día 18. No, el niño terapia va a venir mañana. ¿Ah, sí? Hay que ir a recoger a la una, ahí a la central del norte. Es que el día... Me lo habían puesto para el día 20. Creo que cerrábamos juntos. Pero, como yo no puedo ir el 20, ya tengo agendado un compartimiento en Tulancingo, en el séptimo aniversario de con el Padrino Huevo DM. Entonces, este... Cambié la fecha. De hecho, el compadre también la cambió. Vamos, el 18. Pero ya no nos avisaron nada. Entonces, de todos modos, pues ahí lo checamos mañana, ¿no? Adriana Mate. Saludos a todos. Saludos, Adriana. Un fuerte abrazo. Este, compas, no piensen que los bloquee, cerren mis redes sociales, porque... Pues andan con todas las publicaciones y la verdad es que... Para mí ya es estresante y agotante estar lidiando con tanto comentario de tanta pendeja. Y de tanta pincha estúpida resentida. Que no hayan qué hacer, compas. No hayan qué hacer. Primero que se lave el pinche hocico y que después hable de mí, porque... La verdad sí entré en una... En una locura muy culera, porque... La pinche gente habla nada más por hablar neta, compañeros. Pero ya es algo que estoy aprendiendo a lidiar. Pero sí, sí me molestó... Sí, la que viene, papi, a la izquierda. ¿En esta? Sí me molestó mucho que me traigan en el pinche hocico cuando... Primero que se bañe esa pinche hedionda. No hablas a la izquierda. Este... No tengo la culpa. No pa' todos es la fama, mami. No pa' todos es la fama. No a todos se les da un celular. No a todos se les da subirse una tribuna, porque hasta para subir a tribuna hay que tener gracia. Y si tú no la tienes, pues entonces mejor sácate a la chingada, porque... Pues vas a valer gorro. Entonces, yo ya no pienso estar comentando, ni mucho menos estar... Respondiendo sus preguntas tan estúpidas, porque son preguntas estúpidas. Diciendo que la casa de locos se está prestando para mis mamadas. Cuando tú no estuviste presente en el problema. Cuando tú no estuviste en los putazos que me metieron. Así que no puedes hablar. No puedes juzgar. Porque mira qué triste es, cabrón, que estén apoyando mejor a un cabrón deshuevado que a una vieja, ¿no? Pero pues ahí está clara la envidia. Y bien dicen que entre mujeres nos ponemos la pinche pata. Y esa es la realidad, ¿no? Créanme que si yo veo la situación por la que yo estoy pasando en una compañera, no mames. Pues yo la apoyo, ¿no? Haya sido lo que haya sido. Yo creo que una mujer no se merece nada de eso. Hoy mis consecuencias las estoy pagando. Hoy solo sé que pues nadie tiene derecho a juzgarme, cabrón. De hecho, ya me di de alta en Olifans. Para los que gusten ver mis fotos, ahí van a estar publicadas en Olifans. Vamos a estar, este, tomando clases de pole dance. Pues ya, ya estoy quemada, ¿no, papá? Pues ya, qué chingues, mamá. Sí, les digo que ya pueden buscar mis fotos en Olifans. Aparte de no tienes que dar... Sí, no tengo por qué dar explicaciones. Yo creo que no soy ni la primera ni la última persona que anda enseñando el culo, bendito Dios. Este... Pues sí, y lo chido es que tengo, güey. O sea, dijéramos... No tiene culo la madrina, pero pues carajo, ¿no? Más culero que no tuviera culo, pero quién es. No, a mí, a mí. No, a mí, a mí. Diles que no se me envidió así. Sí, al menos ya ahí tanto. Así, a la derecha. ¿No? No, más adelante. Me ha venido Aurelio Ramos. Es en esta. Sí, es en esta. ¿Ah, sí? Pues no sé entonces. Cámara, saludos, saludos, Kiko. Saludos, Kikín. Te mandamos un fuerte abrazo. Fanny Osorio. Entonces, compas, pues discúlpenme que ya me curé, pero la neta es lo traía aquí como que metido. Y este... Pues ya que la gente hable, compas, a mí ya ni me interesa, ¿no? O sea, miren que, que... Podrán darme en cualquier lado, en el alma, en el espíritu, pero para que a mí me den en el ego está bien cabrón, ¿no? Para mí es un orgullo, y para mí... Pues no fue la forma en la que debieron de haber publicado las fotos, pero a mí ya hoy en día ya no me interesa, este... Cualquier cosa. ¿Me permite, Charlie? Estoy grabando, cabrón. En el retorno a la izquierda. No hay yacul, no hay yacul. Ya no hay ceniza. No hay ceniza ni yacul para quemar ahorita esa madre, espérate. No, madre. No, madre. No, derecho. No, derecho. Aquí en esta sobre esta derecha. Ya vamos a llegar, compitas. Ay, Dios mío, discúlpenos, pero es que llegamos a la... a la... a la ciudad de Los Baches. Así dale todo, derecho, bajarle y se tiene que ver. ¿Cuáles fotos? A ver dónde las veo. Están circulando unas fotos. Mándale la foto que te mandé y si las quieren ver. Ahorita les voy a mandar una foto. Claro, ahí también tengo. Sí, compas. Pero no hay pedo. Yo estoy bien tranquila. Miren cómo sufro. Algo... Yo creo que la vida ya me arrebató muchas cosas, compas, pero algo que jamás me va a poder arrebatar son estas pinches ganas de vivir que tengo día a día. Es esta pinche sonrisa que tengo y que yo sé que a muchos les emputa, ¿no? Ahí se pone atención. La esencia que yo tengo. ¿Cómo? Jamás nadie la va a poder tener, compas, ¿no? Y eso es lo que les emputa y eso es lo que les frustra, ¿no? Hay una pinche hedionda que ya se prestó para la mamada también. Y ahí subiendo las fotos, no tengo pedo, no tengo pedo. Ahí circulen, las hagan lo que tengan que hacer y las consecuencias también se les van a hacer llegar, ¿no? Ya se están investigando las páginas porque las fotos las subieron sin autorización y entonces este... Ah, le faltan, eh. No me interesa, a mí no me interesa, compas, esta es la verdad. Les digo nuevamente, ya estoy dada de alta en la página OliFans, ahí pueden ver todas mis imágenes. ¿Ha sido al de Morelos? ¿Al de Morelos? No. Ah, sí. Ahí era donde está la lona azul y el San Juan Café. Luis Ángel Vázquez González. Ahí, hermano. A la que está bien grandota, ¿no? Que va a cada mes. Saludos, Luis Ángel, te mandamos un buen beso. Se supone que ya llegamos. Sí, le he visto, pero no. Mirándote a la espada. Ay, no, ya no voy a cantar porque nos van a cancelar el video. Pues ya llegamos, banda, ya llegamos. Se llama Grupo Serenidad 24 Horas Alcohólicos Anónimos. Estamos ubicados en calle 31, número 115, Colonia El Sol. Para quien le guste caer, aquí los esperamos. Es sin miedo al éxito, papá. Este, ya llegamos, compitas. Gracias a todo el apoyo que nos están brindando. Gracias a todos los que están ahí siguiéndonos en casa de locos. Este, estamos locos. ¿Cuál es el pedo? Este, no se frustren, no se emputen. Somos unas personas que no andamos aparentando algo que no somos. Hoy en día estoy dispuesto a los comentarios tanto buenos como malos. Ahí les voy a mandar el pack para los que lo quieran ver. Diles qué tal. Bueno, no les digas eso. Mejor que se la... Que se la... Ya llegamos, bandita. Gracias a Dios, ya llegamos. En compañía... Ven, carnalito Richard. Ven, hermanito. En compañía de carnalito Richard. Este, carnalita Ali. Ahí el Charly que anda por allá. En Azómate. Saludos, bandas, ya llegamos aquí al grupo Serenidad 24 Hora, Coline del Sol, Ciudad de Sanguacoyo. Acá está el grupo Serenidad 24 Horas. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, hermano. Un abrazo. Un abrazo, hermano. Un abrazo, hermano. Un abrazo. Un abrazo, hermano. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Aquí nosotros ya llegamos, bandita, gracias a Dios con bien Y vámonos recio, bandita, vámonos recio Vamos a expir el video Vamos a expir el video Vamos a expir el video Y somos Casa de locos La locura que cura Hasta la victoria siempre, banda